¡Aquí! 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 ¡Ya hubo elecciones aquí! ¡Ya les estuvieron chocados la madre los del PAN! ¡O los del PRI! ¡O los del PNB! ¡Pónganse en lucha cabrones! ¡No les crean ni madres! ¡La mejor solución para levantar a México! ¡Somos todos nosotros cabrones! ¡Sí o no! ¡Sí o no cabrones! ¡Ya bueno, con esto! ¡Con esto llegan a las mejores batallas! ¡Así que con esto hablamos! ¡Vamos a resistir y a luchar! ¡Venga por eso! Por los homeros, por las mujeres, por nosotros los jóvenes y por la herida, Racisa Urbana. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!